Hombre desnudo arrestado por golpear a una abuela en Irving, California Craig Ledbetter, de 51 años de edad, fue arrestado por correr desnudo y golpear a Sara Hurtado, de 75 años de edad. Alrededor de las 2.30 de la tarde del miércoles, los vecinos vieron a Ledbetter caminando con un palo y agitándolo agresivamente. Luego, él se acercó por detrás a Hurtado y comenzó a golpearla brutalmente. Él la empujó al suelo y el perro de la mujer intentó defenderla, pero Ledbetter comenzó a atacar al animal hasta que su correa se rompió. Ledbetter no quiso escuchar las órdenes de la policía, así que los oficiales usaron un taser para lograr arrestarlo. Hurtado fue hospitalizada por sus heridas que incluían un brazo roto, un hombro dislocado, una hemorragia interna y moretones en el pecho y la espalda. Ledbetter fue arrestado por asalto agravado, crueldad animal, abuso de ancianos y resistirse a un oficial de policía. Posteriormente, la policía encontró al perro en la autopista 405.